Una de nuestras fieles seguidoras del puerto del pueblo, ¿cuál le quieres cantar, Anita? A ver... Como tú decidas, ¿eh? Tiene de ahí. Anita es del inmeritito Michoacán, y bueno, pues está aquí con nosotros en la posada del burrito Yoin. Vamos a ver, Ana Cisneros. A ver, el aplauso para Ana, dice... Si me veas, te quiero vestir, ya no encuentro la puerta contigo, y a tu gusto yo voy a dejar, si me vas con tu corazón mío. Y como quieres, como tú prefieres, como no decidas, me abandonas y nada perduras y al final me olvidas. Y de esta vez no te voy a rogar, como quieres, como tú prefieres, como decidas, me abandonas y nada perduras y al final me olvidas. Hoy me adviento a perder, a ganar. Y de esta vez... Y de esta vez me vuelvo a pensar, me arriesgo al sol. Y de esta vez me vuelvo a pensar, me loco a pensar, me amable. Que es por otra y me lleno de sedes, que de veras me quiero desear, que realices muy bien y me salgo. Como pies, como tus perfiles, a un modo de cita, me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas. Y esta vez no te voy a lograr, como pies, como tus perfiles, a un modo de cita, me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas. Hoy me adviento a perder o a ganar. ¡Ese aplauso! ¿Qué dice el público? ¡Otra! ¡Otra! ¡Claro que sí! ¡Otra! ¡Ven a ver! ¡Otra! ¡Ven a ver!